Desmayo de una lágrima divinamente clara Una perla de llanto que resbala en tu cara Desmayo de unos besos, de unas pálidas manos De una tenue mirada de horizontes lejanos De una tenue mirada de horizontes lejanos Desmayo de una lágrima divinamente clara Una perla de llanto que resbala en tu cara Desmayo de unos besos, de unas pálidas manos De una tenue mirada de horizontes lejanos Desmayo de una tenue mirada de horizontes lejanos Desmayo de una tenue mirada de horizontes lejanos En su corazón, después de que tus ojos me miraron Ay, después de que tus ojos me miraron De una tenue mirada de horizontes lejanos Desmayo de una tenue mirada de horizontes lejanos Se desmayo de una tenue mirada de horizontes lejanos Ay, después de que tus ojos me miraron